La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, solicitó este miércoles a los habitantes de la capital de Japón que se abstengan de salir de sus casas para evitar más casos de contagio por la nueva cepa de coronavirus, que se duplicaron en tan solo un día. Este miércoles se reportaron 41 nuevos contagios por coronavirus, mientras que el martes fueron 17, por lo que la mandataria capitalina ordenó un confinamiento que durará hasta nuevo aviso mientras cesa el número de casos diarios. También pidió a los residentes de Tokio que trabajen en casa y eviten en la medida de lo posible salir por la noche. En cuanto a la posibilidad de anunciar un cierre de emergencia en toda la ciudad, Koike dijo que ahora no es el momento, pero que tomará esa decisión si su gabinete de salud así lo recomienda.